El amor es una bandida El amor es una bandida La canción de Mickey Crack les dio a mis amigos positismo, felicidad, energía y alegría. La canción de Mickey Crack les dio a mis amigos positivos, felicidad, energía y alegría. La actividad a mi me gustó porque podemos aprender otras cosas de nuestros compañeros y hacer preguntas. No le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita. La actividad a mi me gustó porque no me gustó porque no me gustó porque no me gustó. Soñaba con tener una banda rockera, decidió ir de viaje a buscarla por la vía. Es música infantil, me gustó porque habla de los animales y a mí me encantan los animales. De las vacas que mi mamá se dio la maña de criar, tal vez fue la pirinola y la mejor para ordeñar. Porque era su vaca preferida, porque era su vaca preferida, lo que él quería y era lechera. Porque le pusieron ese nombre y esa vaca es la que le más encanta. Porque la vaca daba harta leche. Son blanditos y se deja ordenar. Porque daba hasta 20 botellas. Creo que la pirinola se murió, aunque le dejaron el aso muy apretado. Y pues estaba, creo que estaba sin caída, quebrada. Y pues se soltó de donde estaba bajada. Y pues se dejó a la quebrada y se murió. Pensó el dueño que tenía harto pasto y no la fue a ver. Y se quería ir a otro potreo que tuviera más pasto. Y por eso fue que se orcó. Porque el aso estaba muy apretado y le echaron un nudo muy fuerte. Se orcó con un palo o con un árbol. Y pues dio hartas vueltas y ya cuando no le echaba lazo, se intentó jalar y se orcó. Yo pienso que la pirinola se murió porque estaba en una quebrada. Y entonces se murió para lado y lado y se cayó. Y después quedó. El niño cuando llegó con la canción Soy Positivo, estaba muy emocionado por la letra. En ese momento él me mostró y me dijo, mami, mira lo que cantamos hoy. Y pues cuando yo vi que eran tres hojas, pues no, creí que el niño leyerá todas. Esto nos permite fortalecer procesos de identidad y carácter. Por eso es tan importante que los padres de familia estén atentos a la música que escuchan sus hijos. Permite trabajar con nuestros estudiantes del sector rural, aquellas nuevas formas y nuevos análisis para llegar a un pensamiento crítico. ¿Qué papel juega esa audición musical? Bueno, yo pienso que el hecho de analizar las letras que tienen las distintas canciones nos lleva a encontrar un sentido a lo que se hace en la escuela. A encontrar la necesidad de seguir estudiando diversos temas en todas las disciplinas del conocimiento. Pienso que lo principal ahí es que se pueden realmente hacer aprendizajes transversales. Pudimos darnos cuenta que las ideas que surgen a partir del aula son valiosas para enriquecer los saberes escolares y para conocer al otro. Gracias. 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 Gracias.